El Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá está orgulloso porque logramos reducir en un 80% los incendios forestales. El Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá presentó el reporte de los incidentes forestales atendidos durante el año 2017 y el Plan Operativo para la Gestión Integral del Riesgo por Incendios Forestales frente a todas las entidades adscritas a la Comisión de Incendios Forestales durante la primera reunión del año 2018 que se realizó en la Secretaría Distrital de Ambiente. En este hemos incluido recorridos diarios dos veces al día por las zonas donde históricamente se han generado incendios forestales en nuestra ciudad. Este también incluye una red de siete estaciones ubicadas estratégicamente en la ciudad en la zona de los cerros orientales para salvaguardar nuestra vida, bienes y ambientes durante la temporada seca. La inversión que ha hecho el gobierno de Peñalosa supera los más de 10 mil millones de pesos representados en máquinas extintoras, carro tanques, camionetas, equipamiento, todo para que nuestros bomberos tengan la herramienta necesaria para que en esta Bogotá Mejor para Todos sigamos los bomberos de Bogotá entregando resultados, entre ellos redujimos del 2016 a 2017 en un 80% los incendios forestales en nuestra ciudad. De esta forma, el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá y todas las instituciones distritales se preparan y trabajan para mitigar el riesgo, cuidando así el ambiente de todos los capitalinos.